Estamos conectados con la diputada Daña Tabela, diputada por Evolución Radical. Diputado, ¿cómo le va? Raúl Vázquez de este lado, es un placer saludarla. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Bien, realmente estoy todavía asombrado porque, a ver, hoy hemos desarrollado un programa en el que por supuesto hablamos del paro de transporte, por supuesto hablamos de economía, por supuesto hablamos de política, metimos un poquito de cultura y ahora me parece interesante hablar un poquito de educación. Vos tenés, o usted tiene, perdón que te haya tuteado. No, no, tuteame, tuteame. Dale, gracias. Vos tenés una trayectoria importante respecto de lo que es la educación y las cuestiones de las universidades y por eso te convocamos. ¿Qué sentís al escuchar lo que sentiste del diputado Berti Vélez-Linsch? Bueno, primero lo que creo que nos pasa a todos, los que hemos tenido la posibilidad de ir a la educación como hicimos esfuerzo de nuestras familias y de nuestros padres es un poco de indignación, ¿no? Digamos, de cómo ponemos en riesgo con este tipo de declaraciones cosas que la sociedad argentina ha saldado. Digamos, estamos hablando de una ley que tiene más de un siglo de existencia, casi dos, que realmente nos ha convertido en una nación, ¿no? Digamos, cuando uno dice que la educación pública y la universidad en Argentina le tiene que remontar, digamos, a pensar justamente que fue lo que permitió conformar una nación. Este país, bien o mal, bueno, contrahecho o no, este país es hijo de la educación pública, sin duda. Es hijo de la educación pública y es lo que nos ha diferenciado. Argentina ha sido siempre un facto en materia educativa, digamos, y aún en el esquema donde tenemos malos resultados, porque sin duda mucho para mejorar y para reconstruir y reconociendo que hay un montón de paredes en el sistema educativo, que se ha encargado también la política de generar esa paredes de edad, realmente sigue siendo la única herramienta que tiene para salir de determinados contextos y poder pensar en un futuro mejor. Cuando uno viene por ese lado, digamos, uno siente ser dignación y, por supuesto, además sabe que tampoco puede ser una mirada mayoritaria. Y creo que porque se dan un balonaje, esto ha cambiado, es no entender lo que realmente está pasando en la Argentina. Es una Argentina que hace dos años movilizábamos todos para que realciaran las escuelas. Nadie pensaba que sus hijos tenían que estar en el taller o tenían que estar en la casa, digamos, todos queríamos que estuvieran en la escuela, porque hay muchas situaciones. Digamos que no se tienen en cuenta cuando se habla de eso. Un tipo que no va a la escuela es un tipo que queda preso de la voluntad de los adultos y que los derechos sean reconocidos, pero además de eso también hay cosas más graves, como es la delincuencia organizada, como es la posibilidad de que con unos pocos pesos formen parte de las bandas escueladitos que hoy están afectando los conurbanos de los grandes suburbios, que están defiendo mano de obra barata para el narcotráfico. Y a mí me parece que no entender toda esta realidad es mirar con un prisma muy chiquitito de qué hablamos cuando hablamos de educación pública, ¿no? Sin duda. Ahora, digo, totalmente de acuerdo, pero yendo a las cosas y a lo concreto y a lo que se debería hacer, yo soy de la idea de que es hora de que el presupuesto universitario tenga el debate que se merece en el ámbito del Congreso. Me parece que es fundamental porque si no, nos quedamos en intenciones, ¿no? Nos quedamos en lo que debería pasar y termina por no pasando. Digo, no solo la educación universitaria, la educación en sí, pero más estrictamente ahora yendo más al punto a la universitaria, que es un debate que se viene, hay una marcha ahora en los primeros días de abril. Digo, ¿se podrá dar en el marco del Congreso un debate tan importante para el futuro? Sí, tranquilamente. Se ha dado en otras circunstancias. Yo creo que en el año 90 se estudió la educación superior, que estableció muchísimas nuevas condiciones para el sistema universitario. Y hoy hay que discutir justamente cómo hacen las universidades públicas para poder asombrar un proceso inversionario que viene deteriorando sus partidas, que no es nuevo. Esto arranca en el año 23 cuando no se actualizan las partidas de gastos, que profundiza con el acuerdo más complejo del año 24. Y hoy nos enfrentamos en la mayoría de las universidades a un riesgo cierto de cierre, de reducción de las partidas y algo que yo hago mención porque no se ve en el corto plazo, que es la reducción de la calidad. Porque aún cuando las universidades sigan abiertas, y no ha lamentado haber menos un problema, va a haber un problema en la biblioteca, va a haber un problema para la copa de consumo para la investigación. Todo eso repercute en lo que ocurre después en las aulas. Y eso impacta en el resto del sistema educativo también. Porque no nos olvidemos que las universidades son las formadoras, formadores, no solo de profesionales, de técnicos, de científicos, sino también son formadoras de docentes. Que justamente van a los sistemas, al sistema de educación, obligatorios, secundarios, primarios, a partir de esa formación. Entonces me parece que es importante discutir el tema del presupuesto universitario, en el sentido de lo que apareció junto con otros bloques, ha presentado una iniciativa para que esto deje de estar en manos de la voluntad o no de un gobierno que pueda justamente actualizar de manera administradora a partir de gastos de funcionamiento en función de una fórmula polinámica que contenga tarifas, contenga devaluación y que contenga inflación. Y además también planteamos un mecanismo de distribución para que no haya falta de transparencia en esta distribución y no caigamos en la discrecionalidad del funcionario de turno, sea de la libertad baja, sea del radicalismo o sea del peronismo. No importa, lo importante es que las universidades tengan previsibilidad para su funcionamiento. Claro, hay claramente una emergencia presupuestaria, digo, en el sistema universitario. Me imagino que este proyecto estará contemplando lo complejo que es asignar determinados presupuestos en la Argentina de hoy, ¿no? Por supuesto, por eso digo, resuelve la coyuntura, pero también mira a largo plazo en ese sentido, justamente en la complejidad que tienen las instituciones universitarias y que necesitan de que estén en el centro de la agenda del Estado. Ahora, vos como diputada de Evolución Radical sabemos que hay cierto diálogo con el gobierno, sabemos también que son parte de una oposición dialoguista, pero oposición al fin, con lustro al frente y demás. ¿Cómo ves al radicalismo y de qué manera podría trabajar el radicalismo que siempre, hay que decirlo, han apostado por la educación universitaria, por una educación democrática y demás, históricamente? ¿Cómo ves el radicalismo metido en esta conversación donde el Congreso, creo yo, se les va a hacer un poco esquivo, ¿no? Mirá, nosotros creemos que el gobierno va tomando nota de esta situación, está abriendo los canales de diálogo en ese sentido, y por supuesto, además, la Comunidad Universitaria es una comunidad que se moviliza por sí solo, independientemente de los partidos políticos. Digamos, lo que nosotros estamos planteando desde el radicalismo es simplemente traer la vocería de la Comunidad Universitaria al Congreso y poder en este camino pasar una solución legal que dé previsibilidad al funcionamiento y a la posibilidad de seguir avanzando en las instituciones universitarias en cuestiones que se han ido debatiendo y generando a lo largo de estos años de cambios que el sistema necesita y que además hay que fortalecer desde la inclusión a partir del funcionamiento de los sistemas de beca hasta la carrera del investigador universitario, pasando por el aportamiento de carreras, por las instituciones cortas, por nuevas alternativas de formación, entendiendo los nuevos grupos universitarios que se suman a la educación. Bueno, me parece que todo eso genera un conglomerado que necesita ser atendido y debatido y discutido y el Congreso, sin duda, es el cual hay. ¿Sabés por qué te lo pregunto? Porque de alguna manera es claro y es público que de alguna forma el presidente Milley ha expresado de alguna forma, no digo un repudio, pero tal vez un rechazo o una mirada de soslayo hacia la educación pública y viste que hay una suerte de batalla cultural que hay que decirlo, el presidente está ganando y está marcando agenda en este sentido, ¿no? Y tal vez esto de denostar un poco la educación pública es parte de esta batalla cultural que intenta o a veces logra modificar la opinión pública, por eso te planteaba lo complejo que puede ser en el Congreso, ¿cómo lo ves eso? Sí, yo creo que la complejidad está dada por ese tipo de especulaciones, insisto en esto, yo creo que haber ganado el balotaje e incluso estar dando algunas batallas culturales no implica o no involucra a la educación pública. Los argentinos en esto, digamos, si uno mira las redes, de las opiniones y demás, se da cuenta que el apoyo al mayoritario en toda la comunión universitaria es respecto a la necesidad de actualizar las partidas que estamos discutiendo y también seguir adelante con los cambios que el sistema tiene que realizar. Claro, claro. Daña, ha sido muy amable por regalarnos estos minutitos para algo tan importante, nos gustaría dedicar programas enteros a la educación, yo creo que la pobreza de un país se mide por la calidad de su educación a veces, ¿no? Y esto no sé si queda demasiado claro, o por lo menos, no sé si nos espera un futuro promisorio cuando dejamos tan poco espacio para la educación. Por eso te convocamos y por eso te agradecemos. Es un poco siempre el gran desafío que tiene la propia, que poner los temas realmente centrales de las agendas públicas en discusión, en debate. Así que, bueno, la agradecida soy yo y estamos muy importante. Muy bien, un beso grande, mi gracias. Un beso grande, hasta pronto. Era Daña Atabel, la diputada de la Nación, hablando de, bueno, del futuro, ¿no? De la educación y de los inconvenientes que atraviesa la educación universitaria y la educación en general, ¿no? Me parece que darle un espacio, aunque sea pequeño, a eso hace un poco también hablar un poco de la realidad y del futuro de la Argentina.